6 de la mañana 38 como decíamos y continuamos con más noticias de nuestra región de San Carlos. Viajamos al municipio de Carolina del Príncipe, donde la alcaldía municipal va a remodelar actualmente la alcaldía porque se encuentra en algún deterioro. La obra donde funciona la administración municipal se espera que esté completamente lista el próximo mes de diciembre. El municipio de Carolina del Príncipe comenzará en 15 días la remodelación del Palacio Municipal. Una obra que es una necesidad debido al deterioro que tiene la construcción actualmente. La gente que se da cuenta al entrar ya tiene un deterioro de los techos, de las barandas. Tú sabes que Carolina del Príncipe es un municipio totalmente engalanado en balcones. El balcón del municipio que es bastante grande está totalmente podrido. Lo mismo que los interiores están muy acabados, las puertas y las ventanas están muy deterioradas. Esta obra estará lista en el mes de diciembre y además tendrá una inversión de 100 millones de pesos. Recursos que fueron obtenidos por alcanzar el tercer puesto en el concurso realizado por la Gobernación Departamental Antioquia en buenas manos. Y vamos a aprovechar los 100 millones para recuperar la alcaldía que está bastante deteriorada, bastante, yo creo que terminó esa vida útil y creo que tenemos que mejorarla. La plaza principal de este municipio del norte ha sido siempre un símbolo de la localidad. Es por eso que la remodelación de la alcaldía se hace necesaria para el reconocimiento en toda Antioquia de esta municipalidad.